La Secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, el alcalde, Daniel Quintero y también vino la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, para hablar un poco sobre la alternancia. ¿Usted qué piensa, don Carlos, sobre esto? ¿Es positivo o no es positivo la alternancia? Hay padres que dicen que no es positivo para sus hijos porque se pueden contagiar, pero también hay padres que argumentan que es importante para la salud mental. ¿Usted en qué bando está? No, para la salud mental no solamente, sino para la economía, porque muchos padres no pueden trabajar porque tienen que quedarse en casa cuidando a los niños. No tienen la manera de hacer el trabajo desde la casa, el teletrabajo que llaman. Y hay otro factor importantísimo que es que FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, se opone rotundamente. Ellos tienen sus razones para que se haga la alternancia o se haga la presencialidad. Dicen que las escuelas, estamos hablando de establecimientos públicos, en Colombia no reúnen las garantías necesarias. Y usted va a muchos colegios y en los colegios no van a tener dispensadores de gel, de alcohol porque no les alcanza para comprar tizas. Sin embargo, ante esto la administración o precisamente la ministra de Educación nos contó que se hace una inversión de 400 mil millones de pesos para productos de bioseguridad y se priorizan distintas educaciones. Precisamente el día de hoy 34 instituciones educativas retornaron a las aulas para un total de 112 en la ciudad. Además, se priorizan 896 proyectos en el campo para comenzar con todo este aspecto rural de la educación, pues que también es de suma importancia. Tenemos que aprender a vivir con pandemia, con distanciamiento, con el uso del tapabocas o la mascarilla que llaman, el barrigo barbido que llaman rural. Así es, las diferentes medidas dispuestas por el gobierno nacional. Tenemos que aprender, no podemos seguir encerrados toda la vida tampoco. Bueno, y en otras noticias, le voy a hablar un poco, don Carlos, sobre la captura de alias Justin, este joven de 18 años que fue capturado el día de ayer en Cartagena tras el homicidio de un patrullero, le voy a precisar el nombre, Mario Andrés Vallejo, que fue asesinado por este delincuente en Guayabal tras intentar evitar el hurto de una mujer. Precisamente, don Carlos, como usted me cae tan bien y todos los televidentes, le tengo una entrevista exclusiva con el alcalde de Medellín. Rueda. Primero, es que un patrullero de la ciudad muere resultado de una operación en la que él estaba tratando de evitar un robo a una ciudadana. Inmediatamente, la policía activa sus procesos de inteligencia, pero también de recompensa. 100 millones de pesos que terminan siendo además pagados y que terminan en la captura con colaboración de la Policía Metropolitana de Medellín de Justin, alias Justin, en la ciudad de Cartagena. Esto muestra dos cosas. Primero, la efectividad de la ciudadanía cuando está coordinada para lograr un resultado. Segundo, que cuando la ciudad establece un objetivo estratégico, los bandidos o los criminales tienen que irse de la ciudad, porque saben que aquí no tienen ninguna posibilidad de tener seguridad y garantías de seguridad. No es como antes, que alguien podía matar y seguir viviendo en el barrio. Mataban en la mañana y iban a comprar leche en la noche. Eso no pasa acá y por eso este mes, el año pasado tuvimos una reducción de homicidios del 38%. Este mes, con respecto al año pasado, ya tenemos una reducción del 40% en homicidios. Sumado el año, cerca de 10% y sumando. Nosotros estamos en una campaña muy dura contra el homicidio. ¿Y cómo ataca uno al homicidio? Sacando de la calle a los homicidios. Un solo homicidio puede matar 3, 4, 5, 10 personas. Entonces es muy importante quitarle los homicidios a los grupos criminales. Don Carlos. Hay entonces una disminución, como bien lo indicaba el mandatario de nuestro municipio, del 40% respecto al mismo mes del año anterior. Una cifra también muy relevante. Esto fue todo por el momento, don Carlos. Siga usted con más noticias. Como no, gracias, Erita. En la noticia sobre el Justin, por aquí la tenía más adelantito con otros datos. Pero ya que la quemamos de una vez, le cuento que este Justin, según las autoridades, esta es información que entregan las autoridades, era el coordinador sicarial de ese sector de El Bolo, La Colinita, aquí en el sector de La Raya, Guayabala. Hay límites con la ciudad de Medellín y el municipio de Envigado y que se dedicaba a cometer homicidios selectivos, coordinar hurtos y tráfico de estupepacientes en el barrio Guayabala, aquí en la ciudad de Medellín. Es información que entregan las autoridades de policía en la capital de la montaña. ¿Qué más te cuento? Ah, en Urrao, gracias, Arita, hasta luego, esta tarde la veré a las 6.30, aquí mismo en el canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente. En Urrao, se...